Ella nos verá pistear Una doble p... El especialísimo, directamente desde una plaza Con su camperón del Milan mítico Es Mauro, el Duco, Lombardo Está Jambín Padilla, está toda la banda de atrás Lucho, Mariano, Matías que vino de gala Porque está Duco, Pato, el rulo, Nachito Estoy yo, que soy Luquita Rodríguez Y empezó para la banda Viste todo, Luca A lo único respeto Bueno, estamos, che No quiero desmerecer a nadie, pero no escucho una poronga No escuchás No escuché una reverenda mierda Subí ese, no subí ese ¿Ese ahí escuchás? Ahí va Ahí va, ahí va Ahí va Ahí va, ahí va Duco está abajo, tiene que tirarlo para arriba, pobre Ah A ver Ahí va ¿Te sonaba el teléfono? ¿Te sonaba el teléfono a vos? Sí, a vos también Ah, porque me miraba algo y no entendía qué era Ahí va, ahí va Ahí estamos, che ¿Todo bien? ¿Qué pasa, Robson? Cansado No Che, cuando... Entre... Hablemos dos segundos de tema Cuando la rotonda de la huella No, ¿sabés qué? Es la rotonda de Camino Negro Hoy no lo puso... No lo hizo verse luminoso Ni que venga duco No No, no De hecho... Claro que es luminoso De hecho... Eso que lo quiero Y vine con expectativa, pero... Hoy me reclamó Freddy Pero si hoy intervenía en el grupo que tenemos Los iba a mandar a los tres caras No, para mí no me podés meter en medio Yo no hice absolutamente nada, Roberto Y yo porque soy el... No, al justo, boludo Yo porque le propongo cosas nada más ¿Cómo me meto yo en este quilombo, boludo? Yo tuve que dar una... Un corticoide en la... En el lumbar Porque claro, tengo 42 años ya Sí Entonces... Ya no me puedo hacer el oxitracio Y creer que no va a pasar nada, boludo Porque son 40 dedos, pirulo Que dejaste estacionado Por lo menos 15 Sí Entonces cuando vos querés mover la cintura Se va a romper, boludo Y es como agarrar un auto que no se usa hace mucho Un taunus, un taunus Dejá hasta uno 10 años en la puerta Y después si vamos a dar una vuelta Por cierre No, boludo Le tenés que hacer por lo menos un cambio de A No sé, boludo Ablandarlo un poco Y entonces... Está para una transfusión de sangre Sí Ah, tipo Mick Jagger Que se cambia toda la sangre Lo escuchaste Sacó un dico hace poco Está cantando al lado de Lady Gaga Y tan nuevo el chabón Tiene 80 años Lo puede cantar así Si es esa transfusión de sangre De órgano Pero yo no tengo el dinero El tema que nunca paró Yo no tengo el dinero Yo empiezo a hablar eso ¿Y si es todo mentira? ¿Qué? Y que al final los chabones Era toda una... ¿Viste que hay una... Cuentan que en un River Uno de los ratones paranoicos Lo vio a Kay Richard Que dejó un vaso Y fue corriendo a agarrarlo Sí Y se lo tomé Y tenía juguito de manzana Y dice... ¡Ah! ¡No! Entonces, tal vez hay una teoría ¿Entendés? De que en realidad los chabones Estaban haciendo Y a los 20 y pico, 30 Se empezaron a cuidar Son oficinistas Y al final los chabones Entendés Se le hicieron cuidar a todos Vendieron una imagen De fiesta total Y reviente Y no era Y no era Un chequeo se mensual Igual, boludo Se mensual Se mensual Se mensual puede ser Igual Richard tiene la cara Realmente destruida Como alguien que bebió Durante 60 de los años Las arrugas Pero lo que tiene Richard Es el que El que no se toqueteó Que respeto absolutamente Sí, se lo respeta El chabón Se arrugó como un sharpay ¿Eh? ¿Qué? Sí, se tomó la ceniza del papá ¿En serio? Sí, sí Lo contó él Y bueno Respeto Yo no me lo respeto Yo que tomase la ceniza del papá Mirá si esto es mentira Por eso se lo pidió el papá Lo que está planteando Duque Es que es mentira eso ¿Qué? Que se tomó la... Sí, porque es un verso A ver, boludo Por ahí eso también le dio buena energía, boludo Bueno, respeto Porque el chabón no se... Se arrugó y bancó No respeto Y bancó No respeto los rangos Y bancó Banco las arrugas Lo banco Escuchado Bueno, pero yo no tengo el dinero que tiene que ir Richard No, pero hay cosas más baratas Mi teoría iba Hay un par de... ¿Entendés? De suplementos de Superman Que te podés mandar ahí en la chocolatada de la mañana Si son dos meses Son dos meses Marlás es el capitán de América Si vas contra Grego así Lo matás tú Y al otro día quedás así Te desinflás como una pelota de playa Yo tengo tanta mala suerte Que me muero de un ataque cardíaco No, pará No, pará Ya salió de la rotonda Directa contra el paredón Sí, sí, sí La rotonda hoy estaba larga que nunca Esa chance de muerte igual está, Robert Te la reconozco Papusa Malucardía como es Todo lo que no sea una inyección mandada Le robará a esta altura No, aparte inyección es mejor Porque vas directa al torrente, boludo Bueno, pero te diste bien a la lumbar A la lumbar Y bueno Y ahora estoy mejor Pero me dijeron Hacer reposo Por eso lo único que te lo repone Es el reposo un poco Y no puedo, boludo No puedo hacer reposo ¿Por qué? ¿Cómo lo soy, boludo? No, no, no ¿Estás mintiendo? Hay que enojarse con alguien Hay que decir la verdad No contesta un mensaje Hace una semana De grupo de Whatsapp Y encima tienes tu pediodía Lo mejor es que Me mira a mí buscando Pero va a ser como ¿Por qué no está? La gana que tengo De quedarme una noche A jugar al counter Con este chupapista Bueno, no importa, boludo Pero te metiste en esto Y hoy en la mañana te digo No puedo Estoy destruido Quiero comerme una napolitana Pero nos acusás a nosotros, boludo ¿De qué? Yo no quiero Yo no quiero Si me tiene que decir que no Es no Pero Para mí no estás tratando De palpar lo que es la victoria De verdad Ah, pero la victoria Va a ser un rato Vamos a hablar en serio Vamos a hablar en serio Para mí él está desmereciendo Lo que es la victoria Él está desmereciendo El momento en el cual va a ganar Lo van a levantar Te lo vas a acordar toda tu vida Se va a acordar tu hija Tu nieto Eso es bueno Estás zarpado, amigo Te lo acordás Te lo voy a acordar todo tu vida Vamos a estar todavía Y se enreí Porque sabés que es así Ponete a pensar en eso, boludo Y si no Duque Y si no se se escapa, amigo Te amamos todo, boludo De la manera que él está arriba de esto Es por eso nada más Sí, sí No por el camino Viste que todos los boxeados El otro día contaban El camino Que disfrutan de Haber transformado sus hábitos Robert odia el camino No, Robert lo único que quiere Es lo que vos estás planteando Es lo único Te tiene que levantar en brazos Tipo cococho No lo vi Rocky Esa foto Esa foto Me encanta Un ratito Pero falta mucho O sea, ¿qué es? ¿Paga todo esto? Ese momento de estar abrazado con usted Sí, boludo Sí ¿Vos decís que no? Dos meses más Dos meses más Por el resto de tu vida Eso es lo que cambia ¿Vos decís que no? Claro Vas a tener una anécdota Para el resto de tu vida, boludo Vas a ser zarpada Aparte cada vez que le ve a Grego Le vas a decir Como te caía al palo Es una locura Ema mirando Ema mirando Claro That's my dad Y si no se da lo que queremos Y si Ema ve a papá Morderla Y si Ema ve a papá Cader Y Ema haciendo No, no No, Robert no va a pasar nada De verdad No va a pasar nada, boludo La imagen de las patitas Tienes esa de Robert cayendo No, es decirle más que El morbo busca El morbo busca Él se suma a esta mesa Y encontrás esos comentarios Encontrás esos comentarios ¿Dónde se te desconecta Las patas El Bluetooth de las patas Se te desconecta Vamos a hablar en serio Y es lo que Hay que balancear un poco Las aguas Hay que balancear las aguas Para mí Y todo el mundo Con sentido común Te ve al lado de Grego Y dice Y bueno Yo lo voy a acabar a trompar Hay que balancear un poco Las aguas Sí, boludo Pasa que Nos estamos de risa De cada uno De cada uno Ey, hombre Qué intro, eh Se fue O sea, es platiquita esto Para la mano siempre Es platiquita y todo Y empezamos ahí, digamos A que Con ese tema Se desahogara un poquito De todo lo que está viviendo Digamos Para su pelea De Robert Este El duco Queriendo Queriendo motivarlo un poquito Ay, me encanta Me encanta porque Es la persona indicada Para como que subirlo Pero Me está costando Pero luego llegan los otros Y se ríen de él Pero bueno Está bien eso Pero está bien Está bien Pues nada Este Intro A ver Sí, es la intro Total A ver de qué más Nos vamos enterando después Bien Pues nada Eso fue todo por la reacción No olviden suscribirse al canal Dejar sus comentarios Y nos siguen en nuestras redes sociales Y a ver nuestras otras reacciones Y esperen más Nos vemos Cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta